Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es 9 de marzo del 2021. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Bitcoin más exitoso que los mejores vehículos de inversión de Wall Street. Goldman Sachs ha dado a conocer que Bitcoin ha sido el activo de mejor rendimiento comparado con los vehículos de inversiones más exitosos de Wall Street. Desde que arrancó 2021, Bitcoin ha tenido mejor rendimiento que activos como acciones, bonos, materias, primas, petróleo y divisas. Los rendimientos anuales de Bitcoin se ubican sobre el 70%. El ROI del sector energético llega apenas al 35% ocupando la segunda posición. Ballenas al acecho. Órdenes de compra de más de 100 mil dólares rompen su all-time high. La empresa de análisis de movimientos de cadena, Material, señaló este martes que las órdenes de compra por 100 mil o más dólares en Binance están en su máximo histórico. Esto contrasta con la realidad de compras más pequeñas, que se han reducido significativamente en lo que va de año, lo que parece darle más solidez a la entrada de capital institucional como principal catalizador del precio. Pese a que la corrección del precio no ha alcanzado más del 25%, las órdenes de compra de las ballenas no se han visto reducidas, lo que quiere decir que aún ven a Bitcoin como un activo atractivo. Ten cuidado. Intentos de fraude de identidad se duplicaron con el surgimiento del precio de Bitcoin. Un estudio de Onfido ha revelado que los intentos de fraude de identidad se duplicaron en febrero del 2021, coincidiendo con el aumento que ha tenido el precio de Bitcoin durante el último año. Además, el contexto de la pandemia y el aumento del trabajo remoto también han servido como catalizadores de este aumento en el intento de fraude. El robo de identidad puede llevar a los inversionistas de Bitcoin a perder sus fondos, pues puede suponer la suplantación de la propia identidad o la de un tercero para concretar el delito. Viene un nuevo ETF de Bitcoin para el mercado canadiense. Un nuevo fondo cotizado en bolsa o ETF de Bitcoin podría ser aprobado en breve y empezaría a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto en Canadá. La firma CI Global Asset Management será responsable de gestionar el CI Galaxy Bitcoin ETF, de obtener la aprobación de los reguladores canadienses y cotizaría bajo el tíker BTCX. Este sería el tercer ETF de Canadá tras la aprobación en febrero de los gestionados por Evolve Fund Group y Purpose Investment que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto. Según Goldman Sachs, existe una gran demanda de Bitcoin a nivel institucional. El jefe de activos digitales de Goldman Sachs, Matt McDermott, señaló que la demanda institucional de Bitcoin es actualmente alta, revelando que 40% de los más de 300 inversionistas institucionales que trabajan con el banco manifestaron tener algún tipo de exposición a la criptomoneda. Además, McDermott señaló que este creciente interés ha generado que bancos estén buscando desarrollar nuevos productos de inversión que permitan proveer exposición a sus clientes. Para él, esta es la principal diferencia entre lo que sucedió en corridas alcistas previas y lo que está pasando ahora, con un aumento constante de precios sin desinflarse como en el 2017. A las 2 de la tarde, hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de $53,770 dólares, con una variación al alza en 24 horas de 6,03%. La dominancia es del 60,20%. El hash rate es de $153,717. Esto fue el bit desde Satoshi en Venezuela.